You are listening to Psychotics Simón, 2014 Libertado por la sangre del que me ha comprado Liberado porque Cristo me ha restaurado Me ha cambiado, rescatado de la drogadicción En oración le clame por salvación Él llegó a mi vida en el momento adecuado Me rescató de aquel mundo de pecado Hoy le alabo porque Él me ha librado Las cadenas han sido rotas, ya no me tienen atado Camino confiado y con rumbo a Simón Viviendo bajo la presencia del Señor En razón alabanza para el que guía la casa Ese deseclujeando rap con elegancia Grata fragancia a los pies de Jesús Guiando hacia la luz, iluminando las tinieblas Dando solución a los problemas Haciendo que este rap rediente las cadenas Pues mis fuertes mareas podrán apagar este fuego Que emana de Jehová Sobre Dios puede liberar a la humanidad Pero no he was trapped, you entered through a flow in the world You broke my heart from the inside, and changed it all You broke the stone, broke the chains, burned the evil within You set me free and forgot all of my sin How could I pay you if I ain't got anything? Even the air in my lungs has to go out again Oh how could I live you Lord? Own everything Thank you for giving me life for I'm still in the game There's nothing else in the world that I wish but you We know we chosen to live, but to live for you It's not the same as in the past when I walk to my waist Now I can feel that you struck me though I sometimes fall again You me has sanado, liberado, restaurado De todo lo que me ha afectado He seguido adelante sin cesar contigo Camina nunca parar, avanzar sin dudar Aplastar al enemigo no puede conmigo Nadie me puede vencer, eres tú la libertad Poder has quitado, me has liberado de esta celda Cumplí la contienda de estar encerrado Encadenado, atado a lo inadecuado Ahora me siento restaurado con una nueva mentalidad Capacidad de pensar en alta calidad Sin dudar en ningún dilema puedo estar Sigo adelante sin parar El regalo a mi vida pudo llegar Afortunado, privilegiado, Jesús me ha liberado Sigo en el camino adecuado Perfectamente planteado Solo en ti me he basado Pues así es como nos hemos llamado Nos has amado y por tu preciosa sangre nos has liberado Por fin libre de pecado Pues tú me has comprado Estaba atrapado Entraste por una grieta en el muro Rompiste mi corazón y le quitaste lo duro Partiste piedras, rompiste cadenas y quemaste mi maldad Me liberaste y te olvidaste de toda mi iniquidad Como pudiera apagarte si no tengo nada Aún el aire en mis pulmones tarde o temprano se exhala O como pudiera si tu Dios eres dueño de todo Gracias por darme la vida y por sacarme del lodo No hay nada más en este mundo que anhelé más que a ti Hoy elegimos vivir pero vivir para ti Ya no es igual que en el pasado cuando hice mi voluntad Puedo sentirte tan cerca ya no te quiero fallar Ya men, esto fue la SBC Crew una vez más Representando a Jesucristo Rey Estilos 2014 Cristian Style 2014 Simones Cristian Style No hay nada más en este mundo que yo soy Gracias por ver el video.